Eje, ¿no? Voladlo, voladlo, voladlo Ha salido uno para la derecha, para la derecha uno Uno en la derecha Ostia, más trozos de gente Qué buena gente sois No sé, es que aquí hay muchos trozos de gente como pasa, a ver Ah, yo creo que están todos muertos, eh Eh, Tiche, nos vamos abajo Ahora sí, ahora sí, ahora sí De canal, digo Venga Pues los de Game Pass, tío, se hacen bastante en señores Sí, sí He visto a Medafaka chocándose contra el muro Voy a esperaros aquí, ¿vale? A ver si que lo tomen ya y os pongo ya lo pijé En mi ping hay un tío Sí, lo acabo de ver cruzar Veo un camión en el fondo Hay alguien detrás de este matorral ¿De cuál? De este Estoy cruzando, pijón de mosca ¿Te has matado? Sí, sí Está entre las dos casas A mi izquierda Wold, déjalo salir Se le acaban de follar La casa maté a uno, Wold, eh La de grande Sí, sí, sí Debe estar ahí Un rato, no Al camino, pues Aquí hay opi Hay puta, 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 que acabo de ver uno Yo quiero esa casa Quiero meter mi meje ahí Opi, opi, opi Jodo lo que tenéis aquí A ver Hay que habrá un camión Hola Infantería la tenéis por esta con la tana Sí, pero la granada ha activado una mina Ok, no sé desde dónde las tiran Bueno, sí, sí lo he visto Aquí Chicos, en los que estáis en la casa os viene por la izquierda Acho y Letal Creo que es ahí Por la izquierda Un tío que he visto corriendo Vale Va a entrar No, 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 eras tú, cabrón Me han dado de la izquierda de fuera Sí, 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 sí Lo tengo Me van a cazar, eh Ah, sí, sí, sí Va a entrar en la casa, eh Va directamente para allá El tío que te ha matado, wow Me ha cruzado Hay otro Unos tienen rodeados Corra usted Están por aquí, tío ¿Dónde coño están ahora? Habían ahí Habían ahí Aquí gente, gente aquí Ojo, Letal Letal, cuidado por ahí No tengo tiro ahí Pero, vale Está cerca Buena Que susto banda, cabrón ¿Qué ha pasado? ¿La ventana? ¿Cuál de todas? Una La ventana La ventana, dice Como si fuera una secta Eso algún día Ya cambiaré a motorista 5, ¿dónde? Eh, a hablar de mi cuerpo Eh, de... No está en la carretera Sino en el interior Lo que se ha puesto Hay una espádrica Seguramente te ha ganado play Bueno Venga, va Vamos a... Jugar un poco más Tengo una opción explosiva Si quieres Sí, tírale Hay uno que está hablando Por el micrófono Como si estuviera en la cocina Están aquí, eh Están a la derecha ¿Dónde está el busto? Dirección 110 Parco... Son dos tíos Detrás de la casa ¿Tienes sitio para mí? Sí, sí Sí Eh... ¿Dónde? ¿Dentro? ¿De la rata? No, no, fuera Estaban fuera No, fuera Yo no sé para qué tío Granada para despejar Las granadas sirven de poco Está aquí, Boxmaster Está aquí, detrás de esta casa Sí, sí ¿Dónde estáis? Estaba allí Bueno, nadie va por el principal Había un... Un tío tumbado aquí, eh Cuidado Tumbado ahí No es más torrales Sí La escopeta de los cojones Tenemos que avanzar por mi posición, chicos Te lo tengo encima Claro, estará en la chimenea A ver, me está diciendo comandante Que es Coyotl Que ataque Y Fox Que estamos aquí Que nos tocamos la polla Tengo aquí Y asaltado con una imagen Nooo Policente a mi West, eh No tengo tiro ahí O lo que tengo es un tanque bien hermoso Señor, entre Le estoy deseando Que tanque, eh Adiós, señor No me dan Uno muerto Pero hay más Uno muerto, pero hay más ¿Cómo? Un tiro Yo os lo digo Por mi zona podéis entrar fácilmente al punto Nos estamos tirando Agarre 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 Voy contigo, letal Míralo, míralo, míralo No digo que sea una zona tranquila Pero digo que es mejor La batería del... Mi ping Mi ping Mi ping Por ahí Ahora lo está campeando el puto OPI Ya hemos perdido el ataque A ver, si Uno en la ventana de la iglesia Pues nada Hemos ganado Hostia puta No me voy a dejar ni un adoquino en el sitio No me voy a dejar ni un adoquino en el sitio, eh ¿Tú sabes la teoría de que todos sois NPCs? Eh, Arto Tengo aquí el tanque Calle, 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 calle No puedo, no puedo Ponme OPI Lo tienes al lado del OPI, amigo Amigui Lo tienes al lado del OPI Vale, es que estaba quitando un OPI de ataque Va avanzando por esa marca, ¿vale? Por la carretera a la izquierda del OPI Vale, vale Pacientes Vale Uff Es un 76, tío Un impacto Un impacto Nada A ver si el Looch se lo carga Dale, 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 dale Que no hay nadie dentro Solo está el conductor Y se acaba de salir Dale, 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 dale Me acabo de quitar Sumis en el punto donde he quitado No va aquí Gary, te va a pegar Quitando Gary Eh, Ocico, me puedes traer Pepo porque no se yo si este tío va a hacer algo con eso Vale, voy Que no se si estas haciendo algo con eso ¿Donde le pegas tú? En el culo, pero es que, bueno, viene por ahí el boost ese Vaya huevazos tiene el otro también No le hace nada No le hace nada, eh Pero que le están metiendo de lateral, tío Metele una en el puli y ya está Vaya manera De tirar munición Por cierto, muy crack Los que estaban atacando por el sur, que ya no Ahí va, has cambiado a Lopi ¿Qué tal vuelves por ahí? De momento tranquilo, pero ya verás como encuentras un salame, me da un lagazo y me dan la cabeza Tenemos un Guardian rojo aquí Voy a mirarlo Ahí que me ha matado, hijo de putipa Es ahí ya A 10 metros de mi cuerpo, eh A la izquierda de la carretera Delante Muerto En mi cuerpo Pope rojo Bueno Ha batido uno Hay otro, hay otro, eh Hay una M3, eso era un VAR Un M1, no me he fijado Tienes un Pau detrás Te lo voy a matar Muerto Estoy viendo si te ha puesto algo Sí Una cabeza por allí Cuidado Por lo menos te trae en el lado derecho o en el izquierdo, no lo sé No te abrigo que nos están siguiendo Nada, nada, no tienen nada Gracias Una MG a la de Lopi Muerta Vale, aquí tienen algo, eh Uno por la carretera Cuidado ¿Se escucha vehículo? Es nuestro Es nuestro, no No sé si lo ha matado ahí detrás del árbol, Marco, muchas buscadas Veo Gary, veo Gary Marca ¿Cómo no lo he destruido? Espera, espera Tenemos que pushear lo antes posible al punto, eh Está ahí, pero creo que le puedo dar Un frío Qué raro Una escopeta Sí Vuelve entre tú y yo, eh Es un tío ahí, en ping En ping es un tío Y luego el otro que te está disparando Abatido, abatido Te falta en el ping Vale, con las putas vayas esta, coño Qué miedo Toma Lo que hay en el ping es un tanque, cabrón Dame pepos No, no, pero hay un tío Seguro, 100% lo he visto Vale, vale, dame pepos Voy Rápido, antes de que me lo quiten Vamos a avanzar Ah, me lo van a quitar Eh, tank Tank 25 No, 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 no Le están disparando un 76 Que viene otro tank, que digo Ah Hola Y ala Lo veo, creo que lo tengo Sí, sí, lo tengo, lo tengo Está aquí Es un 75, sí ¿Verdad? Sí Chico, el que vaya muriendo a defensa Opi El 76 sigue en su sitio Quietecito Está donde lo hemos marcado, ¿no? El 76, donde haremos El 76 Es marcado el 76 Se ha acabado Se ha acabado ¡Oh! ¿Cómo que no está destruido? Son tres Los pesados El 75 no me jodas Con un Panzer Reckett de por dos Es un pesado Te va a aguantar tres tiros Te va a aguantar tres tiros Tú sabes, te quedan dos bazocas Dos tanques Para la sin ti vida, digo Ay, me he cargado dos Qué triste, tío Qué triste Sólo queda la torreta, tú Mátame Voy Anda, que ya se le falta el hijo de puta Con la MG Apuntando a la puerta, tú ¿Llevas pep? No, no, no Si no te habrá de tiempo No, están aquí Voy Por allí Vale Estoy aquí con mi rumba personal Ay, que se ha bajado el tercero El gilipollas Ay, no puede ser Es que se ha bajado el tercero Ay, qué pena Por allí, eh Y puedo darle Voy de cadera Se han bajado Se han bajado los tres, tío Voy, voy yo Voy yo No, no No haces esas cosas Creo que está reparando De mierda Sí, están reparando, tío Destruido Reparame Al lado del Gary de 5, eh En serio, tío Han vuelto Y estaban reparando Y me he cargado dos, tío Es tristísima esta gente, tío ¿Quién era? No lo sé No sé cómo saberlo Ahí hay gente, eh Qué triste, tío O sea Cuidado, se ha entrado uno en el agarre ese Se ha ido a la derecha, eh Se ha entrado por esa puerta Cuidado, cuidado Izquierda Casa de la Pideón Dentro de la nave En la puerta Pero si lo he dicho, cico Ya, ya Pues sí Vale Sí, en la casa tres pisos ¿No vuelve? Eso es un poquito más cóleta Ah, vale Fuerte, tío Para otro punto SNC 4-5 Lo maté Lo maté, lo maté Te ha caído suministro ahí delante de Lethalen Vale Tú me tienes que decir, os cinco Tú me tienes que decir Mate, hijo No te he escuchao Vuelo Eh Y le digo, señor Se vuelva de decir Marcado Vale, están los suministros pero no veo No, por si he escuchado los grillos En el... Vale Vale